Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Padre Sergio y hoy quiero pedirte un favor muy especial. El Padre Arturo Cornejo hizo un video donde explica que pues andan molestándolo para cerrar su canal oficial de YouTube y tuvo que abrir otro alterno. A mí la verdad me duele esto porque yo mismo sufrí esto en otras circunstancias. Hoy les invito a que recemos por el canal del Padre Arturo Cornejo, un Ave María a la Virgen de Guadalupe para que ella lo proteja. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te mando un gran saludo a ti y también al Padre Arturo Cornejo. ¡Ánimo! La Virgen va a proteger su canal y usted seguirá evangelizando tan bonito como hasta ahora. ¡Adiós!